Samsung presentó el Galaxy Z Fold 2 Bienvenidos a esta nueva edición de Pixelco Tech News Esta vez para hablar del Samsung Galaxy Z Fold 2 Hola, ¿qué tal? Soy Diego Cambiazo, editor de tecnología de Pixelco Hace tan solo algunas horas, por medio de un evento virtual a través de su página Samsung presentó la segunda versión de su teléfono plegable Estamos hablando del Galaxy Z Fold 2 Que no solo es un equipo que presenta muchas mejoras con respecto a su predecesor Sino que también incorpora algunas de las innovaciones que vimos en el Z Free y en el Note 20 Ultra De las principales características de esta nueva versión del teléfono plegable de Samsung Destaca la pantalla exterior que ahora es completa Es lo que Samsung denomina el Infinity O Y la pantalla interior, la que queda al descubierto una vez que el teléfono es abierto No solo es más grande porque tiene biseles más pequeños Sino que la pestaña de la parte superior derecha con las cámaras ya no existe Ahora solamente el único espacio que se le resta es el punto donde está la cámara La bisagra es completamente nueva y permite ajustarlo a distintos ángulos Estas funciones las vimos en el Z Flip También estas posiciones de la pantalla ajustadas se pueden usar para hacer selfies Para ajustar la posición de la cámara básicamente La pantalla principal, es decir la que queda la más grande Que en este caso es de 7.6 pulgadas Tiene una velocidad de refresco adaptable de 120 Hz Esto hace todo más fluido, también al ser adaptable evita que tenga un consumo excesivo de batería La función de los 120 Hz en la pantalla sin duda es una característica que los que sean gamers van a aprovechar mucho El Galaxy Z Flip 2 es más delgado que su predecesor La batería está dividida en dos partes, es de 4500 mAh El tamaño puede ser generoso, pero recordemos que debe alimentar dos pantallas Y una de ellas es de 7.6 pulgadas a una velocidad de refresco variable de 120 Hz Toca ver que tanto aguanta esta batería La pantalla externa, la que ocupa toda la superficie, es de 6.2 pulgadas La pantalla interna es de 7.6 pulgadas con la velocidad de refresco adaptable a 120 Hz El procesador es un Snapdragon 865 Plus El espesor del equipo desdoblado es de 6 milímetros Viene con sistema operativo Android 10 La batería es de 4500 mAh La conectividad es Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 Vienen dos colores, Mystic Black y Mystic Bronze Estará disponible en los dos colores que les mencioné en 40 mercados Incluido Estados Unidos y Corea el 18 de septiembre de este año Con pedidos anticipados a partir de hoy, primero de septiembre Hay una edición, la edición Galaxy Z Fold 2 Thumb Brown Estará disponible para pedidos anticipados a partir también de hoy, primero de septiembre En mercados selectos con disponibilidad general el 25 de septiembre ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo por hoy Si les gustó el video no se olviden de regalarme un pulgar arriba Y les dejo una pregunta para que me la respondan en los comentarios ¿A ustedes qué les pareció este equipo? ¿Lo comprarían? Para que no se pierdan ningún video no se olviden de suscribirse al canal activando la campanita Nos vemos la próxima, muchas gracias, chao ¡Suscríbete al canal!